Si eres de esas personas que ama tomar fotos pero no sabes bien cómo hacerlo, o si no tienes a alguien que siempre esté contigo sacando la foto perfecta, bueno, este video es para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Camila y hoy vamos a hacer fotos. Como ya se dieron cuenta, quiero enseñarles algunos tips o trucos para que puedan hacer fotos ustedes mismos sin necesitar la producción de la vida. No, esto es ustedes solitos en casa sin que necesiten otra persona, un amigo, el papá, el vecino tomándoles la foto, pues no. Así que vamos a empezar con este video, pero antes recuerda que tengo redes sociales que están por aquí y sin más preámbulas, comencemos. Bueno, el primer truco que les quiero dar es que practiquen siempre frente al espejo. De hecho, esta es una técnica que muchas modelos usan para saber cómo deben posicionar su rostro, sus hombros, su cuerpo a la hora de posar en una foto. Esto les va a permitir siempre conocer su mejor ángulo y cómo es que a ustedes realmente les gusta salir en las fotos. Así cuando se tomen fotos van a estar muchísimo más seguros o seguras de lo que estén haciendo y de cómo se sienten para poder proyectarlo en la imagen. La luz tiene que ser tu mejor amiga y no te preocupes si no tienes unos focos súper caros. Si tienes una ventana, está perfecto porque la iluminación que te da la ventana es bastante suave y va a permitir que toda la foto se vea muchísimo mejor. A la hora de posar no pegues tus extremidades a tu torso porque lo único que vas a conseguir con esto es que se vean muchísimo más gruesas de lo que en realidad son. Sepáralas y lo mismo vas a hacer con tu cuello. No lo pegues a tu pecho porque te vas a ver enrollado y como una bolita. Así que vamos a estirarlo. De esta manera vas a lograr verte muchísimo más largo y la foto va a quedar más estética. Cuando utilices las manos en las fotografías, intenta que se vean lo más delicadas posibles. Yo sé que esto puede parecer extraño, pero las líneas que marcan las manos pueden llegar a ser muy bruscas si no tienes cuidado con ellas. Así que intenta ponerlas suavemente sobre tu cuello, tu rostro o tus hombros para darle un estilo diferente a la fotografía. Cuando estés haciendo una pose que tenga que ver con los brazos, cuida mucho que tu codo no esté apuntando al lente de la cámara porque al estar apuntando hacia la cámara va a estar mucho más cerca de lo que está tu rostro o tu cuerpo y se va a ver mucho más grande. Para los fondos hay dos opciones. Una es que ustedes tengan un fondo que sea súper aburrido y que como que sea muy plano pero eso lo pueden aprovechar para resaltar cosas en la imagen ya sea en su maquillaje o en cómo están vestidos o si tienen algún accesorio o implemento que quieren usar pues un fondo plano les va a ayudar muchísimo para que la imagen no se vea tan saturada y que quede genial. Y otra es desenfocar el fondo que sé que a veces nosotros vemos esas fotos y decimos ¿Cómo lo hizo? Por Dios, yo quiero aprender a hacerlo. Bueno, pues ahora incluso con los mismos celulares ustedes pueden hacerlo es muy sencillo simplemente tienen que tener en cuenta la profundidad de campo. ¿Y qué es la profundidad de campo? Pues según San Google, profundidad de campo es La distancia real entre la cámara y el punto enfocado cuanto menor es la distancia al sujeto que se enfoca menor es la profundidad de campo Esto simplemente quiere decir que entre más cerca estén ustedes de la cámara y más lejos del fondo más desenfocado va a estar el fondo Yo sé que a veces estando en casa es muy difícil encontrar la distancia adecuada para que el fondo se vea desenfocado pero les voy a dar un truco que les va a ayudar a duplicar la distancia para que puedan tomar fotos sin que tengan que poner la cámara a 10 metros de ustedes Acá simplemente puse la cámara en frente mío y está a una distancia bastante grande de mí sin embargo yo me veo muy cerca entonces vamos a utilizar un espejo vamos a posicionar la cámara de manera que no se vea en el encuadre y de esta manera podemos duplicar el espacio que tenemos para tomar fotografías y básicamente así se vería ahora a tomar fotos la ventaja de tener el espejo en frente de ti es que puedes ver qué estás haciendo por lo general cuando estamos solos y no tenemos a alguien que nos tome fotos es muy difícil saber si estamos mal ubicados entonces al tener el espejo en frente puedes ver qué debes corregir para que la foto salga mucho mejor utiliza elementos para tus fotos en este caso yo estoy usando estas luces que son de pila y las puedes conseguir en cualquier parte donde vendan luces de navidad y la verdad es que están súper lindas aparte son muy prácticas porque no tienes que conectarlas entonces puedes enrollarlas o ponerlas cerca a la cámara y esto le va a dar un efecto casi que mágico a las imágenes de hecho yo ahorita lo estoy usando bastante en mi feed de Instagram y lo dejo por aquí por si no me sigues todavía para que vean cuántas fotos pueden hacer con estas luces juega utilizando objetos en frente del lente de la cámara porque cuando un objeto está tan cerca del lente la cámara no alcanza a enfocar el objeto de esta manera vas a lograr darle un efecto totalmente diferente a cada fotografía y no te preocupes si no tienes unas luces puedes utilizar la linterna de tu celular o una tela aquí ya depende de tu imaginación y por último es este que me han estado viendo hacer en todo el video y es grabarse por lo general cuando estamos solos es muy difícil tomar fotos porque tenemos que poner el temporizador salir corriendo, ver si estamos enfocados y eso hace que el tiempo de trabajo se extienda y sea muchísimo más tedioso tomarnos fotos así que si en vez de tomarte fotos lo que haces es grabarte y empezar a posar tratando de sacar la foto que deseas posiblemente vas a lograr obtener muchísimas más fotos y vas a poder ver el momento justo en el que hiciste la foto perfecta espero que este video les haya gustado mucho porque realmente es lo que yo hago todo el tiempo y me sirve muchísimo porque como ya les he contado usualmente yo soy la que me tomo las fotos a mí misma así que si me funciona a mí estoy segura de que les va a funcionar a ustedes si lo practican, si lo hacen constante le van a agarrar el gusto a tomarse fotos y les van a salir hermosísimas les mando un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Gracias!